Hola, hoy es lunes 15 de diciembre del año 2014. Anoche se vivió una fiesta en el cilindro de Avellaneda, cuando Racing se consagró campeón de primera después de 13 años de sequía. Desde los tiempos de Mostar Samerlo y su paso a paso, que Racing no tenía la oportunidad de consagrarse campeón. Bueno, anoche lo logró, así que hoy felicito a los hinchas de la Academia. Me imagino los contentos que deben estar a lo largo de todo el país. Han sido justos triunfadores en este campeonato, aunque mucha gente ponga algunos peros. Ya lo verán en otras secciones, pero acá que trato de enfocar los temas con una mirada lo más imparcial posible, tengo que decir que Racing superó a River Plate, el otro candidato, en un partido decisivo, hace un par de fechas, en una final adelantada. Si River puso un equipo que no era el titular, no es culpa de Racing. Racing hizo una campaña extraordinaria en los últimos partidos, sumó seis triunfos al hilo, lo cual le dieron 18 puntos seguidos en una racha impresionante. Zaha se convirtió casi en imbatible al no recibir goles. Y el equipo que había arrancado un poco a los tumbos y con muchas dudas de parte de los hinchas, que se manifestaron en una forma bastante vehemente en contra del técnico Kovka, en contra de un jugador como Bowe, bueno, tuvieron que ir revertiendo su pensamiento, su forma de ver las cosas, y ahora están todos pidiéndole perdón, tanto al técnico como a algunos jugadores. Racing terminó siendo sólido, un equipo fuerte en ofensiva, con un mediocampista central como Videla, que fue el patrón del medio, y se convirtió rápidamente en un nuevo ídolo de la academia. Y convirtió muchos goles, ganó partidos importantes de visitantes, perdió con Independiente, pero supo ganarle a San Lorenzo, a Boca, a River. El partido que le ganó a Boca merece un comentario aparte por sí solo. Tuvo buenas actuaciones contra Estudiantes, contra Rosario Central, y no falló cuando no tenía que fallar. Ayer, entre ellos me incluyo, había mucha gente que tenía dudas de si Racing iba a poder superar las presiones que le generaban los años de sequía, y de una hinchada que había estado en conflicto con el técnico desde un principio. Y fue capaz de hacerlo. Con lo cual, realmente, Racing cumplió con lo que se necesitaba cumplir. Ganó 1 a 0, no fue cómodo, pero tampoco fue exigido, y hoy puede estar celebrando un campeonato, el octavo de su era profesional, y la posibilidad de acceder a torneos continentales para el próximo año. Así que, felicitaciones a los hinchas de la academia.